Un ciclista que junta botes de aluminio en Ciudad Cuauhtémoc fue atropellado intencionalmente por una lujosa patrulla de la policía estatal esta madrugada. El hecho fue captado en video por una cámara de seguridad, al parecer de un negocio, en las calles 4A y Campeche. En las imágenes se ve que un ciclista va transitando por la calle y repentinamente lo alcanza una camioneta tipo Suburban, con logotipos de la policía del estado, y lo impacta. Tras ser arrollado, el ciclista intenta darse a la fuga a pie, pero los policías lo alanzan, lo derriban, lo golpean, luego lo levantan y lo llevan a donde estaba la patrulla. Al final, el ciclista queda en libertad y se fue cargando su bicicleta dañada por el impacto.